¿Qué tal? Yo soy Nicole Espejo. Feliz inicio de semana. Estas son las instantáneas de Acento TV y comenzamos de una vez con el reporte de noticias. Según informó la agencia rusa Interfax, todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón, Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el gobierno de Vladimir Putin. Según Interfax, la orden con el listado ha sido firmada por el primer ministro Mikhail Mishustin y forma parte del decreto del presidente de la Federación Rusa dictado el 5 de marzo de 2022 sobre el procedimiento temporal para cumplir obligaciones con ciertos acreedores extranjeros. Según este documento, la lista incluye a los 27 Estados miembros de la Unión Europea quienes han aprobado fuertes sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Figuran otros como Australia, Albania, Andorra, Gran Bretaña, incluida la isla de Jersey y otros territorios de ultramar que controla como la isla de Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Gibraltar, Islandia y Lichtenstein. También están el de la relación con Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, República de Corea, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Montenegro, Suiza, Japón y a la propia Ucrania. En otra información, el Colegio Médico Dominicano sigue en oposición a algunas medidas del gobierno para enfrentar la salida que ya vive el mundo de la pandemia. Jesús Vázquez Abunda. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, aseguró que la iniciativa de vacunación casa por casa que pretende iniciar el gobierno no tendrá éxito si no está acompañada de una comunicación efectiva. El doctor reiteró que el principal problema de la actual gestión para alcanzar sus expectativas en términos de inoculación ha sido su deficiencia en promoción y motivación. Pienso que la gente hay que motivarla, entusiasmarla. Y la gente, así como fueron en las primeras etapas que se vacunaron más de 6 millones, ¿por qué no ha querido ir ahora? No es verdad que si ese proceso no se acompaña de un proceso efectivo y eficaz de comunicación, de entusiasme que convoque, que cree en las personas, la suficiente confianza. No estamos en nada. Cava agregó que la falta de una política de comunicación e incentivos para que la población se administre el fármaco ha sido la razón por la que el Estado Dominicano se enfrenta a miles de dosis próximas a caducar en los siguientes meses. El dirigente del gremio precisó que el gobierno se ha dejado ganar de los sectores antivacunas que no representan ni un 2% de la población, según su estimación. Porque no es que la gente, no es que las personas quieren ir o no encuentran cómo ir, es que la gente tiene temor, no hay motivación y obviamente el proceso comunicacional de Radio Vemba a través de los antivacunas le ha ganado el pleito. Se pretende que este lunes las autoridades den los detalles sobre los sectores en donde iniciará este sistema de vacunación. Para Acento TV, Jesús Vázquez. El presidente Luis Abinader se dirigirá al país hoy a las 9 de la noche. La escueta de información que ofreció el gobierno no da detalles algunos de lo que se tratará esta noche, los temas que podría abundar el jefe de Estado durante su alocución. Jesús Vázquez estuvo conversando con algunos miembros del Congreso Nacional, quienes cuentan qué esperan escuchar del alto mandatario. Diputados de la oposición aseguraron que el presidente Luis Abinader deberá tocar en su discurso de esta noche el tema del alto costo de la canasta familiar que afecta principalmente a las mujeres dominicanas y a las amas de casa. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana instaron al mandatario a ofrecer soluciones para abordar la inflación que atraviesa el país desde el año pasado. El congresista por Monteplata, Juan Suazo, añadió que espera que el jefe de Estado incluya la violencia que viven las mujeres y los feminicidios. Yo espero que su alocución de esta noche se refiera a la violencia que existe entre las mujeres cada día en este país, en la República Dominicana, para reducir los margens de genocidio que existen en el país. Entonces, además que él sabe el dolor de cabeza que están padeciendo las mujeres de nuestra República Dominicana, cada vez que tienen que ir al supermercado a comprar la comida, el pan de cada día, y que lo poco que le rinde el dinero, el producto de la inflación que el presidente de la República y su mal gobierno han llevado a este país. El diputado por San Cristóbal, Sócrates Pérez, calificó a Abinader como un presidente que hace mucho y ejecuta poco. Cuando él anuncia que va a hablar, ya la gente ni caso le pone, porque se ha convertido en un presidente que se cataloga, como dijo una vez el presidente Balaguer, en hablar mucho y ejecutar poco. En eso es que él tiene que concentrarse, en ver que los productos de primera necesidad se han elevado a una forma que no hay como le entre uno. Hoy el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá a la nación a las 9 de la noche y se espera que toquen los puntos de interés nacional, como el tema del alto costo de los combustibles. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Así es, Jesús. Eso es parte de lo que espera la población, la inflación, el precio de los combustibles, la canasta familiar y el conglomerado de situaciones en los que se ve expuesta la economía dominicana en medio de la crisis internacional. Nos vamos a una pausa y en breve tenemos más noticias en las instantáneas de Acento TV. De hecho, noticias deportivas. Nos acompaña Nayeli Díaz. Ya estamos de regreso y como les comentaba antes de la pausa, está en el set de instantáneas Nayeli Díaz. Me acompaña hoy para hablar como cada lunes de deportes. ¿Qué tal, Nayeli? Todo bien, Nicole. Aquí para traerles las informaciones deportivas que han ocurrido en estos días, que han estado bastante interesantes. Tenemos mucha variedad del día de hoy y vamos a arrancar inmediatamente con las noticias del baloncesto de la NBA, que estuvo bastante interesante este fin de semana. Pudimos ver este sábado a LeBron James, anotar 56 puntos en un partido. LeBron James, a pesar de la edad, tiene ya 37 años y dio un partido bastante interesante el fin de semana. Ha sido su mejor registro en la temporada y pudo romper la racha de cuatro derrotas consecutivas, ganándole a sus mayores rivales, el equipo de Golden State, 124 por 116. Bastante emocionado estuvo ese partido del sábado. Otro partido que también dio mucho de que hablar, o otro jugador, por así decirlo, fue Jason Tatum, del equipo de Boston Celtics, en ese partido de anoche, que consiguió también su mejor registro de la temporada con 54 puntos y pudieron ganarle al equipo de los Nets 126 por 120 este domingo. Las cosas ya se están poniendo cada vez más buenas en la NBA, ya que está en su recta final. Ya los equipos van tomando su rumbo de las posiciones y sus pases a los playoffs. Y los jugadores están bastante emocionados queriéndolo dar todo en estos últimos partidos de series regulares en la NBA. Ahora vamos a pasar a hablar de béisbol y vamos a empezar con una noticia que no me gustó para nada y fueron de tres lanzadores que dieron positivos a la prueba de dopaje. Eso fue en las ligas menores, ya que recuerden que la MLB aún no ha finalizado sus negociaciones y no se están haciendo pruebas a esos jugadores de grandes ligas, pero los jugadores de ligas menores dieron positivos, tres de ellos, Bernie Martínez, los marineros de Seattle, también el dominicano Luis Baez, quien es también del equipo de Seattle. Y el venezolano Sonny Vargas, del equipo de los gigantes de San Francisco, fueron tres de esos que dieron positivos a estas pruebas de dopaje que se estuvieron realizando el fin de semana. Y para seguir hablando de béisbol, vamos a hablar precisamente de esas negociaciones de la MLB, ya que ayer el sindicato de peloteros y el comisionado de la MLB se reunieron nuevamente. Aún no se ha determinado nada sobre este inicio de la temporada. Ayer se reunieron por poco tiempo, pero aún no se ha definido nada. Siguen las negociaciones, siguen las discusiones por allá. Vamos a ver cómo termina todo eso, Nicole, pero lamentablemente no tenemos inicio de MLB por el momento hasta que estas negociaciones no culminen de una buena manera. Ya con eso terminamos las noticias deportivas. Sí, sí, tenemos ese pequeño resumido el día de hoy. Sí, hoy tuvimos menos flujo de información, pero igual te agradezco siempre estar pendiente de esa área noticiosa aquí en Acento TV. Para mí un placer. Gracias a ustedes por seguir toda la información a través de nosotros. Recuerde que puede abundar en acento.com.de o en nuestras redes sociales, si así lo prefieres, arroba acento diario y arroba acento TV.